La vida funera La vida funera La vida funera No la he visto ni siquiera Por pura casualidad La providencia está ausente Y hasta el botón de la esquina Me mira como diciendo ¿En qué trampas andarás? Pobre la piba del kiosco Que todas las tardesitas Me daba los cigarrillos De sotamanga al pasar Y un chabón que nunca falta Hizo correr la bolilla El viejo la campanea Y ya no puedo fumar Y el corazón Me está tirando la bronca Aguántate no se aburra Que si no pierdo la fe Y hasta la luz del bulín Con la contra corren yunta Por falta de menes unta Que le llaman Que lo sé Muchas gracias 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 Gracias